hola hola amigos como estamos qué lindo día un gusto enorme de saludarlos en esta ocasión no pude aguantar las ganas de hacer un vídeo con esta hermosura estamos en el mes de enero del 2021 quiero compartirles esta belleza estas flores en invierno que son preciosas me parece que son preciosas especialmente porque en el mes de enero en el invierno no es muy fácil cultivar flores o tener flores en el exterior estas están en pleno crecimiento en pleno florecimiento mejor dicho y aquí les presento a esta hermosura díganme si no es una hermosura la forcitia miren cuánta flor tiene muchísimas son unas flores diminutas amarillas y forcitia es excelente opción para arbusto de exterior con floración en el invierno está florecida comenzó la floración en el mes de diciembre y estamos en enero y aún sigue y vemos que todavía tiene bastantes botones que va a abrir todavía no termina la floración hemos tenido temperaturas muy bajas 20 grados fahrenheit y en las mañanas hemos tenido bastante frío hasta ha habido días que el máximo estado a 45 grados fahrenheit la cual significa que ha estado muy frío y ha llovido y ha caído un poquito de nieve de hielo y tenemos flores tenemos flores y son amarillas muy encendido un color muy brillante creo que es excelente opción no requiere cuidado incluso ahora que estamos en invierno pues no queda de otra más que solo deleitarse mirarlas por la ventana o cuando uno pasa al lado porque casi no hay que regar de hecho no hay que regar porque si ha llovido o si hay habido nieve la humedad se mantiene por la baja temperatura no se evapora fácilmente entonces no necesita de hecho cuidado este es muy bonita incluso yo he cortado algunos tallitos y las he puesto en agua adentro de la casa y se mantiene florecida como un florerito pequeño bonito y brillante excelente hasta parece artificial pero no es artificial es natural está muy bonita me encanta esta opción en la época del invierno solo tiene flores nos da todas estas flores muy bonitas que van abriendo poco a poco aquí las encontramos florecidas verano primavera y verano nos suelta hojas unas hojas pequeñas alargaditas verde se la pasa verde cita en primavera verano otoño se le caen las hojas las diminutas ojos porque tampoco son muy grandes y a finales de otoño y en invierno empieza la floración empieza la floración y es bastante 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 generosa muy agradecida esta forcitia y la verdad solo si si requiere que le pegue un poquito el sol para que no sé si eso hace que que abra un poco más sus flores podemos ver es un arbusto pequeño es un poquito es un poquito frágil su ramificación entonces se va arqueando lo cual lo hace bonito lo hace hermoso solita se va dando una forma como de arco o lo vamos podando si queremos se arquea entonces pega al suelo cuando se arquea arquea pega al suelo y entonces si realmente llega hasta el suelo le brota poquita raíz podemos ver acá ahora vamos a ver algunas que ya tenga que haya pegado al suelo y que tenga raíz a ver vamos a buscar por aquí miren miren esta rama pegó al suelo y le brotó bastante raíz aquí lo que vamos a hacer con esta rama que se arqueó tocó el suelo y con ese poquito que tocó el suelo sacó bastante raíz entonces lo que vamos a hacer vamos a propagar una en este momento vamos a propagar dos vamos a trozar yo las otros bueno lo podemos cortar con tijera yo lo voy a trozar así la verdad es que no es muy exigente esto lo que hacemos vamos a cortar una así y otra la vamos a cortar vamos a trozar así solamente así una la vamos a trozar con raíz y otra aérea sin raíz y la vamos a plantar vamos a propagarla para ver qué tan fácil se propaga se cuida y obtenemos un resultado tan hermoso como esta floración en invierno excelente bueno vamos a propagar la forcitia y es muy fácil en este en esta maceta con sustrato mixto la verdad no necesitas tierra especial ningún sustrato especial es muy tolerante es muy fácil de propagarla lo que hago es hacerle un hueco miren y esta que ya viene con raíz pues simplemente colocarla ahí y cubrir la raíz cubrirle la raíz cubrimos la raíz así un poquito simplemente para que tenga un poco de estabilidad listo y ya tenemos una nueva planta en maceta de la forcitia o esta que trajimos sin raíz así nada más la clavamos directo al sustrato de esta manera y ahí vamos a tener otra plantita cualquiera de las dos formas excelente muy bien muy fácil muy rápido va a pegar muy rápido o directamente al suelo húmedo también la podemos propagar directo al suelo húmedo miren agarre un tallo así pequeño el tamaño que quieras entonces hacemos esta esto lo clavamos directo al suelo húmedo ha llovido está húmedo entonces lo clavamos así y pronto va a tener raíz y pronto va a crecer esta yo la puse la semana pasada y bueno va a pegar junto con esta y da resultado pega muy bien muy fácil muy rápido yo recomiendo que lo hagan en tiempo de otoño invierno cuando no hace mucho calor entonces con la misma humedad del suelo agarra la raíz va teniendo brotes y sobrevive fácilmente aquí tengo una que yo lo hice de esta manera está de este lado lo clavé así al suelo así como el tallito como hice ahora y este es el resultado listo muchas gracias por ver este video y como verán este es el resultado ya tiene flores y todo solo voy podando se va arqueando le va dando la forma que uno quiere y muchas gracias por ver este video saludos a todos y también en invierno podemos tener flores hermosas brillantes muy lindas que nos motiven y no ver todo seco muerto sin hojas todo se puede tal vez no en la misma magnitud del verano pero tenemos también arbustos y flores hermosas los dejo con este video con esta imagen de este video espero que les haya gustado se les quiere mucho sean felices adiós gracias gracias